Todos los jueves en Amazon Music, usted puede escuchar contenido extra de La Última Trinchera. ¿Cómo hacerle? Hombre, pues descarguen la app que es gratuita. Material exclusivo, los jueves en Amazon Music. Por fin conoceremos la realidad de esto que yo he denominado el afer trino Tom. Cuando prendían la luz, o sea, de repente estábamos sentados, ya se acabó la película, no entendí nada. Ya se prendía y decías, bueno, pues vamos. Y se prendía y ahí abajo de la pantalla había unas ratas viéndote. Ellas a ti. A ti. O sea, hay un... Perijoles de la olla fríos. Y así. O sea, lo que te preocupa acá es que estén fríos a ti. Y no traer en la bolsa algo que se te está chorreando. Sí, claro, pero no caliente. Wondery presenta, desde un lugar secreto en una ciudad desconocida de un país que ignoramos, a un par de individuos que defienden La Última Trinchera. Con ustedes, Andrés Bustamante y Trino Camacho. Hay una parte en la película Blade Runner que los robots, los estos... Replicantes. Qué buen nombre es ese de replicantes. Sí, sí, es buenísimo. Que coleccionan fotografías. Me diste el avión, gachísimo. No, no, no. Es que te estoy diciendo, los replicantes... Te estoy ayudando y me dice, sí, sí, es buenísimo. Oiga, es una ninguneada, gacha. No, no, no. ¿Tú sabes cómo se llamaba la novela realmente, la de Philip K. Dick, la de Blade Runner? Por supuesto que sí. Los robots sueñan con abejas eléctricas. Exactamente. Muy bien. Y ahí salían los replicantes. Fíjate, o sea, sí te estoy siguiendo a la onda. Pero ellos coleccionaban... Muy a fuerzas, ¿eh? No, no, coleccionaban fotografías. Es lo que se me hace padre porque en realidad están diseñados los replicantes. No tuvieron infancia ni tuvieron una vida... Un pasado, como nosotros que aquí estábamos platicando. Ellos no podrían hacer la última trinchera. No, simplemente tenían como recuerdos que se los habían ahí como puesto en un chip, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, las fotografías. Y las fotografías me parece que es algo sensacional. Hay una etapa en la vida de las cámaras fotográficas muy al principio. Estoy hablándote de los años 50, sobre todo 50, 60, que había muy buenas fotos. Y luego después chafearon en los 70 con estas fotografías como... No sé si tuviste unas que eran como demasiado chiquitas. Entonces, no se ven tan... Ah, pero déjame decir una cosa que es muy importante porque en este, en el episodio 20, el fin de temporada de La Última Trinchera, como lo habíamos... Lo hemos venido prometiendo, por fin conoceremos la realidad de esto que yo he denominado el afer Trino Tom. Es cierto lo de la fotografía que nos ha vendido, intentando vender Trino. El día de hoy se va a saber verdaderamente este asunto. Sí estaría bueno que nos vieran por YouTube. En algún momento pueden oír, pero va a ser importante ver porque pues una foto, te la platicamos, te las vamos a platicar, pero la cosa es también verla, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, perdóname que te interrumpí, hermano, porque estabas hablando de las fotos y me hizo el... Por cierto, cuando estuve ahí con Tom Cruise yo le dije... ¡Cálmate! Si te das cuenta que tú eres TC y yo también soy TC, Tom Cruise Trino Camacho. ¡Qué barba! Fíjate que ese es un dato que no había tomado en cuenta en consideración y lo voy a... Y le platiqué... Lo voy a incluir en el afer, en el afer... Y le platiqué de las pipas con relleno y todo eso. Tampoco me entendió todo. Muy bien. Oye... Hablábamos, hablábamos de las fotos que han cambiado los formatos. No nada más la forma de tomar la foto, sino los formatos eran como más grandes las fotos. ¿Te acuerdas que las fotos de repente antes, como que la orillita estaba cortada como tiquitiqui? ¿Cómo se llamara eso? Como zig-zag, como no sé cómo decir. Bien padre. No era recto. Tenía como ondulaciones las orillas de la... Era muy bonito hacer álbumes con los esquineros. Ponerle esquineros de esos que... Dorados, dorados. Unos esquineros dorados que con saliva ya traían como un pegamento, ¿no? Y si estabas armando un álbum, ya para las cuatro de la tarde ya traías la lengua como trepadero de mapache. Porque de tanto hacerle así, estar pegando los esquineros... ¿Añoras esos...? Sí. ¿Sabes qué añoro muchísimo? La etapa en la que en frente de mi escuela, en el Instituto de Ciencias, había un gigante. A veces supermercados gigante. Y ahí había una cabina. Yo pensé que era un señor muy grande. No, no, no. Se llamaba Gulliver. No, no. Había un supermercado gigante y había una cabina para irte a tomar fotos. Buenísimo. ¿Se acuerdan de una película? Es que esa es la película que explica lo más bonito y romántico de lo que es una cabina. ¿Puedes tocar La vida en rosa, querido Hugo? Es una película francesa que se llama Amélie. ¿Ya la vieron? ¿Cómo no? Es preciosa. Es preciosa esa película. Y la hicieron dos moneros. La dirigen y escriben dos moneros. Ellos son escritores y caricaturistas. Bueno, entonces todo va en eso de las máquinas. Y ahí yo tengo las primeras fotos con la novia esa que te platiqué, que me levanté, que le llevé chocolates a su mamá. Sí. Ahí tengo fotos con ella, sí, en la cabina. Que salían como de a cuatro, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. En blanco y negro. Todavía no había color. Se revelaban en ese instante y caían como en una partecita ahí, exactamente. Y que tiene que ver mucho con Amélie, que de repente veías ahí la foto del policía de gigante, así. Que no la recogió. Ah, porque había, no, o había como un muestrario de las fotos, ¿no? Sí. De cómo podían salir las fotos y el rollo. No, y de la gente que olvidaba. O sea, que como se tardaba. Ahí las dejaban como... No, simplemente... Ya nos salió, ya nos salió. Vámonos, sí, ya, ya está. Vámonos, llegó el taxi, vámonos. Y ya sabemos. Y entonces ahí las iban poniendo para si las querías luego recoger. Yo supongo que era para eso. Pero luego, esa es otra de las cosas. Pero una de las cosas más padres es que la boda de mi mamá, de mi papá y mi mamá, pues. La única que tuvieron, en Atotonilco, en esa parroquia que te he platicado, frente a la... Correcto. Sí, sí. Está en View Master. ¿Sabes lo que es el View Master? Claro que sé, perfectamente. Es como aparato que lo ves como unos... No necesitas explicarlo. ...prismáticos, digamos, pero que se le pone un círculo, así como un... Sí, explícalo. Como tamaño, como el tamaño de un compact disc, digamos. Pero que tiene muchas como transparencias alrededor. Lo metes ahí y se ve como en 3D. ¿Qué te parece si te lo muestro? ¿Lo traes? A ver, mi querido Hugo 2. ¿Cómo crees? Fui a casa de mi mamá y le dije, por favor, jefa. Entonces dijo, yo encantada. Ahora, esto pues imposible, pero esto es un View Master. Este es el original. Y aquí está mi jefa. Déjame nomás. A ver. ¿Cómo crees? Mi mamá y mi abuelo. Pero eso no lo va a poder ver la gente. Sí, pero lo explicamos. Yo se los explico. No manches, güey. Pero lo voy a... Este, lo voy a rentar. ¿Cuesta la vista? Además, está chidísimo porque ya todas las fotos están como rojitas de que ha pasado... Sí. No, no, no. La cueva de Altamira, aquí las pirámides de Egipto. Está... Bueno, esto es un... Esto es el... Esto era... ¿Te gustó? Los lentes de 3D de la época de Trino. Oye, esto es... Lo digo, me dijo mi mamá, nomás cuídamelo mucho, mira. Por supuesto. Claro que la traía en la mochila, este... Todo lo traigo en esta cosa que me dio ella misma. Está padrísimo. Y además está ese chidísimo que... Y no hay otro tipo de fotos de la boda. Todo está nada más ahí. No, no. También hay fotos de papel, claro. Pero esto es un regalo de uno de mis tíos que venía de Estados Unidos como con ese... Novedad. Novedad, porque tomaba la foto con esa cámara y luego ya después comprabas el aparato y te lo mandabas a hacer, digamos, yo creo que esto está hecho en Estados Unidos y luego ya le llegaba... En Wichita, en Wichita. Sí, el disco llegaba. Te lo voy a pasar, Hugo, y lo puedes pasar allá por si quieren verla. Sí, 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 sí. Está chidísimo. Y eso, imagínate... Qué bonita cosa. Ya nadie nos está pelando, mira, ya está todo el mundo. Bueno, al final, al final, Hugo, al final. Pero eso se me hace padrísimo, como un recuerdo de algo que ya no es... No te quiero decir, todavía sigue siendo, con toda la onda digital y con toda la onda de la modernidad, esto sigue siendo muy bonito. Sí, sí está bien. Te acuerdas que luego hacían como, también en las bodas o en las... El fotógrafo te traía, ya que estabas como en el desayuno, en el pastel, como un visorcito que nada más traía una foto, como una transparencia. Sí. Y la ponían, te la vendían en un... ¿Qué era? Como un conito de plástico que lo podías hacia la luz y veías la foto ahí, este... Ya estabas tú en la boda. Era como una monada, digamos, ahí chida. Yo por ahí tengo algunos de esos todavía. Qué padre. De esos conitos con una como lupa, para que se viera como más grande. Oye, pues qué bonita cosa. Estamos hablando de la fotografía de antes, de todas esas cosas. Entonces, yo... ¿Tú hiciste primera comunión? Sí. ¿Te tomaron foto así? Por supuesto. Bueno, a mí me tomaron foto ahí en la onda, cuando estás en la primera comunión y que estás rezando y que no sé qué rollo. Pero previamente me sacaron unas fotos, que ibas al estudio, a un estudio fotográfico y te sentaban, todo estaba como oscuro y te sentaban, había un reclinatorio ahí, te sentabas, te ponías muy acá y te decían, no, 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 pero voltea más para acá. Y tú decías, pero ¿por qué? Y foto, y ya. Y cuando te las entregaban, le habían superpuesto a Jesucristo o a la Virgen. ¿Atrás de ti? Sí, como una aparición. Como un fantasma. Cuando vi la foto, sí me saqué un poco de onda porque como que impresionó. A mí siempre me han impresionado todas esas figuras en las iglesias, ¿no? De que unos están sufriendo y la onda y el rollo, que son como muy realistas, como que me sacaron de onda. Y ya yo con uno de esos así, hincado, con un recorte súper gacho, o sea, como no muy bien hecho, digamos. Pero entonces es esa foto con un... Como la casita del horror en Disney, que vas como en ese y de repente en el espejo... Te aparece exactamente, tienes como una aparición. A Jesus Christ. Porque era, este, ha cambiado la cosa. Ahora todo mundo, la selfie de bolón, este... Yo te voy a platicar algo de ahora que fue la fil, que yo lo que ya digo es, voy a firmar libros, pero ¿es necesario también la foto? Te piden las dos cosas. Pero es que con eso, a ver, ¿qué crees? Estuve con Trino, con Kino, pues no sé cuál era, uno de los dos. Era uno de los dos. Y este, ¿te contó dos veces las cosas? Sí, hay Trino, hay Trino. Entonces, este, ¿estás ahí? ¿Y cómo certificas? Pues con una foto, Tomás. Con una foto certificas que sí estuviste con la persona que admiras, hermano. Sí, porque además te están diciendo, sí, le firman todo, yo, ¿cómo te llaman? No, pues me llamo Arturo, Arturo. Entonces, te está viendo y está haciendo el monitor para Arturo, y luego te dice, ¿puedes voltear? Y entonces, su teléfono se lo da a su tía que venía con Arturo. O al de atrás de la fila. O al de atrás de la fila, y el de atrás, oiga, pero, ¿y este cómo? No, entonces yo digo, clases de fotografía de iPhone y del otro, ¿cómo se llama el otro? No, cálmate, Adam West, es de, no, 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 ya sé. Pero sí, sí, es medio desesperante, que te quieren tomar una foto, y, a ver, pero, ¿cómo se prende? Sí, 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 y, entonces tú estás, y la cola es esa. Me estoy viendo yo, no, píquele, para que se vea para adelante. Sí, sí. Ah, sí, el, el, como muy tardado ese asunto. Y entonces estás ahí, entonces estás, no, ya estás, estás como. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, que no sabes si es foto o pirograbado, o lo que te están sacando, porque se están tardando muchísimo, y la onda. ¿Te acuerdas en los pica piedra, cómo era la cámara fotográfica? A ver, a ver, me quiero acordar, no había como un pajarito adentro, como un, como un. Un pájaro carpintero. Entonces, había como una tabla, y veía, y como que hacía como. Con el piquito, taca, 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 y ahí salía, salía Pablo Mármol. Pues así es en la actualidad tu iPhone, ¿eh? Así. Eso se me hacía súper bonito en los pica piedra. Pero, hombre, por favor, clases de tomar fotos, o nomás la firma, ¿para qué quieren la foto? Pues que, pues, para certificar, mira, te voy a contar una onda. Yo me acordé de una onda, que es como medio gandallada, pero mira, no había, todavía no había celulares y la onda y el rollo, porque, pues, el celular tomas la foto y la ves inmediatamente. Sí, claro. Entonces, una amiga mía que le manda un saludo, tú la conoces, la china. Ah, claro. La china, bueno. Ah, es bárbara esa chica. Bárbara, bárbara esa muchacha. Entonces, estábamos, hasta cuenta, en un restaurante, en una cena, y la gente traía sus cámaras que son de rollo para irlo a revelar o lo que sea. Y entonces llegaban a decir, ay, perdón que estés cenando. Que luego siempre te dicen, esto debe ser muy molesto para usted. Ya de entrada te están diciendo que te están molestando, ¿no? Pero no, de ninguna manera. Ay, ¿nos podemos tomar una foto? Sí, cómo no. Y mi amiga, esta que estaba del otro lado de la mesa, ella decía, a ver, a ver, a ver, yo se las tomo, yo se las tomo. Y decía, pues, qué acomedida ella. A ver, y todavía decía, no, pero párense bien, háganse más para acá, para acá. A ver, sonrían, que se vea bien, que están acá, volteen para la cámara. Y tomaba la foto, flashazo. Ay, muchas gracias a Dios. Venían otros y ella decía, yo, 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 yo se las tomo, yo se las tomo. Entonces, ¿qué onda? Entonces, volvía, pónganse bien, la hacía de tos. Háganse más para adelante, para atrás, sonriendo, volteando para acá, digan whisky. Y, perfecto, buenísima la foto, hasta luego. Entonces, yo le digo, a ver, China, ¿por qué eres tan acomedida? ¿Por qué siempre quieres tomar la foto? Dice, es que, ¿qué crees que hago? ¿Qué crees que hacía la gandalla? Dice, les corto las cabezas. Entonces, digo, eres una gandalla. Entonces, nomás hacía así, pónganse, pónganse. Bajaba la cámara y nomás salían. Imagínate cuando le iban a revelar, que decían, estuve acá, estuve con trino. Y no se ve, nada más se ven unos cuerpos para abajo. Con razón de la jefatura, hay fotos de la China, se buscan. No manches, que... Le mando un saludo a la China. Sí, es bien padre, es bien padre. Es gran bromista. Sí, sí, es de esas que son sangre livianas divertidas. Padrísima. Sí, pero esa broma sí está gacha. Fíjate que, ahora que estuve... Nada más un pequeño, una pequeña cosa. Nos estamos acercando, damas y caballeros, en unos minutos más conoceremos la verdad sobre la fotografía que dice Trino. Yo la conozco como la foto porquería. La foto que afirma Trino que se sacó con Tom Cruise. Más adelante, en este mismo episodio. Continuamos. Bueno. ¿Te acuerdas que estuve en la FIL y tuve la fortuna esta vez de que me invitó la editorial Penguin a presentar a Daniel Divinsky? Daniel Divinsky era el editor de Kino, precisamente. Entonces, ya sabes... ¿Tu editor? Ya sabes, la banda que estaba ahí, la gente que estaba ahí. Entonces, dibujar una mafalda a Kino. Diciéndome eso. Entonces, ya obviamente todo el mundo. Yo veo la última... Oigo la última... Yo la veo en YouTube y la decía. Padrísimo. Pero contó una de estas de foto y autógrafo de Kino. Muy buena. Porque dice... Entonces, dice... Kino era tremendamente franco. Y sí, es cierto. Era así. No había medias tintas de nada. Me caes mal, me caes mal. Me caes mal, me caes bien, me caes bien y ya. Y entonces dice que en un restaurante de estos de barrio, ¿dicen así, Nati, en Argentina, como restaurante de barrio? Sí. Sí. Estaba él como comiendo... Aquí también, ¿eh? No, sí le dicen aquí también. Es un restaurante de barrio. Ah, bueno, pues esos restaurantes de barrio, de buena carne, de una calidad. Y entonces que se acercó una chava a decirle, con la cámara, así como yo con Adam West, y un libro. Entonces dice, ¿eres Kino? Entonces él volteó y le dijo, cuando como, no soy Kino. Entonces, y siguió comiendo. Soy Kimo. Porque ya ves que... El Kimo, el... ¿Cómo era eso del aparato digestivo? ¿Te acuerdas? El Kimo, el... ¿No? Estuvo pésimo, ¿verdad? Perdóname. Perdóname, ahora sí te interrumpí y nomás perjudiqué la anécdota. Y entonces ella le respondió... Le respondió muy bonito. Le dijo, pues dígale cuando lo vea, que yo lo admiro mucho. Y se fue. Ah, pues sí está... Está padre, ¿no? O sea, es buena contestación. Sí, o sea, como... A mí no me va a deshonrar un monerillo ahí. Sí, exacto. Oye, ¿te puedo platicar un invento? Sí, por favor. Este, quisiera yo, por supuesto... No tiene nada que ver, pero, este, música de... La tradicional música de los inventos, por favor, maestro Hugo. Es el tema del... El tema del... El Dr. Chunga presenta, en exclusiva para la última trinchera, el invento del episodio. ¡Qué bonito! ¡Fue súper redondo, maestro! ¡Qué bonito el rollo! No digo que usted, lo veo medio redondo. Le ha metido mucho al Bolobani. Venga usted. Atención, por favor, mi querida Trino. Bueno, esta es una cosa que no tiene nada que ver con la fotografía, pero vi la fotografía y... Este... Y si se te da muy bien hacer bocadillos, ¿no? Este... ¿A ti te da bien hacer bocadillos? Sí, fíjate que si los hago... Es lo que me sale bien, es el changuis. Me sale bien... ¿Te grita el jitomate? El jitomate, cuando lo estoy partiendo, pues ahora sí ya me empieza a gritar. ¿Te acuerdas que en un episodio hablamos de que un señor dice que el jitomate grita? Sí. Muy bien. Bueno, si te gusta hacer... ¿Y tus colegas no paran de robarte la comida de la nevera del trabajo? Ándale, como en el episodio de Friends, ya me acordé, que le roban a Ro su sándwich. No lo vi, pero pues sí... No lo viste, es un clásico. Es como las obras de Shakespeare. O también el lunch, tú no intercambiabas lunch de repente. Sí, claro, que te tocaba. A ver, por ejemplo, ahorita acabo de leer el invento, pero ¿qué llevabas de lunch? Mi mamá nos hacía, a Alejandro y a mí, porque los dos íbamos a la misma escuela. Sí. Ah, teníamos una que eran de metal, unas como cajitas. Loncheritas de metal, padrísimas, sí. Que venía con un... contenía adentro un receptáculo con agua de limón. Sí. Que luego no sellaba muy bien. No. ¿Verdad? No, no. Y se andaba chorreando. Se andaba chorreando, sí. Y te quedaba pegajoso. Y en una como bolsita venía un bolillo con frijolitos y queso hundido. Panelito, queso... Hundido. Como si fuera un mollete. Un mollete. Sí. Tapado. Tapado, así. El de Alejandro, mi hermano, le ponía a mi mamá champiñones. A mí no me gustaban los champiñones. Ándale, exactamente. Entonces, así. Y ese era el intercambio. Pero era muy bueno, pero ya todos los días como que sí cansaba. Entonces, prefería hacer esto. ¿Qué dices tú? El intercambio. Ah, un intercambio de... Porque te voy a decir una cosa que le he comentado yo a María, a mi hija, y que se saca de onda que le digo que yo llevaba eso de lunch. A veces daban un bolillo, así partido el bolillo con mantequilla y una tablilla de chocolate. Eso, así nomás. O lo que ya ahí ya se derrumbó, María, completamente, fue cuando le dije que era una concha, un pan de estos, de un pan dulce concha abierto con frijoles. Ah. Sabe riquísimo. Claro. Es una combinación de dulce ahí como con salado y la onda del hoyo. Pero, eso no me suena a mí, pero un compañero de la escuela, ¿qué crees que llevaba? Una vez vi que llevaba, ¿qué crees? A ver. Una torta que adentro traía una rebanada de sandía. Yo no sé qué pasó en su casa o cuál fue la cosa. Eran los incipientes veganos de este mundo. No sé cuál sea la onda, pero era una torta de sandía. No, lo que es... No sé, la neta no lo probé porque todos como que nos burlamos y la onda del rollo. Sí, sí, claro. Sí, yo supongo que estaba como muy aguado el pan y la onda, pero sí causó como extrañeza ese rollo. Yo tenía en la escuela un compañero que le decían el quiquillo, que era así, gordo. El quiquillo. ¿Quiquillo? Quiquillo. Como chiquillo, pero quiquillo. Ah, ok. Pero a él le gustaban mucho los frijolitos, pues. Entonces le daban su... Pero se le acababa muy rápido. Entonces, él no le decía a su mamá, pero en su pantalón se servía los frijoles de la olla. ¿Pero cómo? Aquí. ¿Así directo? Sí. Y entonces estaba en clases, estaba en clases. Estaba sacando... Una servilleta así nomás. ¿Pero el pantalón qué? Pues eso se transmina, se hace ahí un... Frijoles de la olla fríos. Y así. O sea, lo que te preocupa acá es que estén fríos a ti. Y no traer en la bolsa algo que se está chorreando. Sí, claro, pero no caliente. Mírame, está asqueroso, pero al menos no me quemo. Oye, pero bueno. Permíteme, porque interrumpí. Interrumpí una noticia. Un invento, un invento. Pues resulta que para que no te vuelen el lunch, porque a veces te lo volaban, ¿no? La onda. Se le ocurrió a un señor que... Déjame decirte que yo las he visto, esto que te voy a decir, este invento. Son una bolsa para bocadillos. Esta redacción es como no de México, ¿verdad? Una bolsa de bocadillos. Ah, sí, sí, emparedados. Para su emparedado. Y tome usted zarzaparrilla, ¿no? Pero bueno. Es una bolsa de plástico, como una de estas Zip Lock, una de estas así. Pero que tiene impreso como moho. Ah, y entonces tú pones el sándwich ahí y lo ves por fuera o tiene una mosca o tiene como una cucaracha aplastada. Y entonces lo ves por fuera y dices, qué asquerosidad, esta onda ya está echada a perder. ¿Te acuerdas de aquel sándwich que te platiqué yo que parecía mi maleta embarazada? Y, pero es como un buen invento para espantar a rateros de lunch. Entonces sacan, ah, jajale, me voy a llevar el sándwich. Y lo sacan y está todo verde la onda, lo regresan. Pero es mentira, Trino. No es verdad, no te lo creas, no te lo robes. No creo que es un riesgo de que ahí haya en el mismo referee vomitados. O sea, de que ahí se vomiten. ¿Qué? ¿Deber eso? O sea, llegas y le dices, te vomitas. Podemos estar hablando de cosas muy bonitas y tú haces que se le revuelva el estómago a cualquiera. No, no, es que me dio asquito como una cucaracha. Que ahorita que dices, a mí una vez se me ocurrió un invento a mí, pero no, nunca lo hice. Que es, ahorita ya los cines ya tienen como una, cuidan mucho la isóptica, ¿no? Es decir, una onda que ya están más inclinados para que todo el mundo vea bien la pantalla. Pero antes no tanto. Entonces, si te sentaba enfrente Mark Simpson, no sé, con un chongo así, ya era la onda que tú estabas acá tratando de ver la película y la onda del rollo. Entonces, a mí se me ocurrió que, ¿por qué no llevar de estos que ves que venden en las casas de bromas de ahí, del Mago Charms ahí, venden unos vómitos de plástico, ¿no? Ya sé. Entonces, yo decía, cuando vas al cine, traes en la bolsa un vómito de plástico y te sientas, porque antes no era por números, o sea, sentías donde querías. Y en el asiento de adelante, sacas el vómito y lo pones. Entonces, cuando va a venir una señora, no, 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 cuidado, señora, que un chamaco ahí acaba de aventar el gaznate y las palomitas. No vaya a ser, digo, yo se lo digo porque son muy educados para que no se vaya usted a perjudicar. Ay, muchas gracias, joven, qué amable. Con un chongote, ¿verdad? Sí, vente para acá, Trino, porque este está cochino. Entonces, ya nadie se te sienta enfrente y ya cuando te vas, agarras el vómito. Oye, buenísimo está eso. ¿Cómo ves? No, no, genial. Dejemos la última trinchera. Ya no se necesita. Vámonos de inventores a Harvars, a Harvars. Ya no se necesita eso. Ya nadie te tapa porque todo está, digamos, muy bien. Yo ahorita me acordé, digo, hablando de... Gracias por la aclaración. Es exactamente lo que dije desde el principio. No, 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 yo lo sé. Pero, pero, este... Sí, pero ¿quieres tú cómo cerrar la pista? No, no, que ese invento, pues a lo mejor no funcionaría porque... ¿Para qué le quieres fregar al día de él antes si de tu mano se está tapando? Ahorita no funcionaría. ¿No? Bueno, una vez fui a un microcine. ¿Sabes qué son los microcines? A ver un... ¿Un microcine? ¿Qué es un microcine? Un microcine en Guadalajara eran salas pequeñas como de arte, donde pasaban todas las películas de Fellini y demás. Se llamaban microcines. Ajá. Y en la escuela, en la universidad, en comunicación, me decían, tiene que ir a ver la última de Visconti. O sea, la film Sabé y la hacían. Pero eran salas súper mal cuidadas, horrendas, tan horrendas, que cuando prendían la luz, o sea, de repente estábamos sentados, ya se acabó la película, no entendí nada de la película. Ya se prendía y decías, bueno, pues vamos. Y se prendía y ahí abajo de la pantalla había unas ratas viéndote. Ajá. Ellas a ti. A ti. Ese era el espectáculo. Por el otro lado, por la otra calle había una entrada de ratas para ver humanos. Vendían boletos. Bueno, no tiene que ver, pero bueno, este... Estamos hablando de asquerosidades. Muy bien. ¿Te parece que te hable del día de...? Ah, pues no me parece. No me parece, pero... Porque no te gusta la sección, pero yo digo que tiene lo suyito. Venga, adelantito. ¿Sabes qué se celebra el 21? No hay entrada del día de...? ¿Por qué se le escamoteas al maestro Hugo, mano? Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Se hace un... El 21 de junio se celebra el día de tomarse una selfie. Ahorita que estamos hablando de fotografías. Es el día de tomarse una selfie. 21 de junio. Es el día de tomarse una selfie. Que yo digo, digo, este... Todo el mundo, todos los días se toma una selfie, ¿no? Pero ese día se celebra el día de tomarse una selfie. El 21 de junio se rinde homenaje a una de las formas más populares de expresión en las redes sociales. Se celebra el Día Mundial de la Selfie. Continúo. ¿Quién no se ha tomado una selfie con su móvil? Yo no, yo con mi celular. Puede parecer una práctica muy frívola y superficial. Lo cierto es que... Pero... Para muchos es muy divertido. Y relajante. Difundir estas imágenes de su rostro es como una autobiografía a través de las redes sociales. Entonces, ya te... Estoy triste, amigos. Tomás una foto para... Adam West no me dio... No me dio su autógrafo. Damas y caballeros. Lo que han estado ustedes esperando por meses, más de 20 semanas, ha llegado el momento en que les vamos a presentar a todos ustedes las pruebas. La verdad, la mentira, acaso sobre la difundida... Mentira, tal vez. No es mentira. Bueno, ahora lo sabremos y la gente juzgará. Entonces, si les parece bien, vamos a proceder a... la muestra del caso Trino Tom. Casi se rompe el piano. Bravo, maestro. Se echó todo un concierto. Efectivamente, no hay tiempo que no transcurra ni plazo que no se cumpla. Creo que no dice así el refrán, pero yo lo acabo de modificar porque así me conviene. Trino, el día de hoy te vamos a poner en tela de juicio porque en este momento se va a... Trataré yo de dilucidar esto que he llamado yo el incidente Trino Tom Cruise. Por favor, maestro, un poquito. Por fin traigo aquí unas fotografías. Oye, están muy bien impresas, ¿eh? Están muy bien impresas, exactamente. Quiero mostrarles... Quiero decirles que esta es la foto original. Yo me quiero erigir como en una especie de Sherlock Holmes, digamos, de este asunto. Quiero decirles que esto que estamos observando es la prueba, la evidencia número uno, que fue la foto que en algún momento... ¿De qué año es la fotografía? ¿De qué año es el 2012? Del 2012. Hace 21 años. Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. 10 años. 12 años. ¿2012? 2012. Sí, o sea, hace... ¿21 años? No. No. No, no, no. 12 años. 11 años. 11 años. Ok. Esto, no crean ustedes que me equivoqué, lo hice adrede para ver si caía en la mentira el señor Trino Camacho que ya implica esta fotografía. Esta fotografía me la envió en el año de 2012. presumiendo que tenía una fotografía con Tom Cruise. Como ustedes podrán ver, efectivamente, como yo lo he afirmado en múltiples ocasiones, esta fotografía es una verdadera porquería de fotografía. Es una verdadera porquería de fotografía en donde se ven pues algunos personajes. aquí parece que hay como neblina, unos pantalones como de lechero, una puerta abierta. Y Trino, siempre has mencionado que en esta fotografía tú estabas con quién, con quién y con quién, con... Guillermo del Toro, John Landis y el gran Tom Cruise. Muy bien. Pero quiero mostrarles a ustedes un poquito, si me lo permiten, voy a pasar a la evidencia número dos, por favor. Ay, ay, aquí están numeradas efectivamente las personas que tú dices. Suponemos que con el número uno está Guillermo del Toro, John Landis, tú serías el número tres y el número cuatro, pero quiero decirte que hay algo que tú no has mencionado. Estas fotografías yo las mandé a la NASA, a la, al, sí, al Laboratorio de Fotomecánica y Rescate de Imágenes Espaciales de la NASA, el Photomechanics and Space Rescue. ¿Cuánto te gastaste en eso? No, acá Amazon se gastó una feria. Vean ustedes. Efectivamente hay cuatro personas, pero nunca has mencionado que aquí hay un hueco. No, 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 te estoy haciendo dudar. Aquí, aquí hay, que le he puesto yo una interrogación, se lo pedí, que se lo pusieran en la NASA. Esa imagen de Jesucristo. Como tu primera comunión. Bueno, aquí hay, aquí hay alguien más que tú nunca, que tú nunca mencionaste y eso me, me preocupa mucho que no lo hayas mencionado. Fue necesario hacerle, este, pues muchos estudios a esta, a esta fotografía. Yo no veo que, alcanzo, se alcanza a vislumbrar a Guillermo del Toro, tal vez, a John Landis, tú eres el número tres, pero eres un personaje. Esto, ¿con qué, tú sabes con qué se tomó esta fotografía? Con mi teléfono. Con tu teléfono. ¿Estás seguro? Sí. Porque al parecer esto fue tomado con un rallador de pan o con una, con un exprimidor de limones o algo porque es una porquería de fotografía. el chofer de Tom Cruise me lo tomó, pero mal. Échale la culpa, échale la culpa a alguien, efectivamente. Atención, por favor, quiero pasar ahora a ver a, efectivamente, el número tres, tú serías el número tres, ¿estás de acuerdo que serías? Que es obvio porque eres tri, no. Ahí está, efectivamente. Atención, por favor. Esta es la ampliación que me manda la NASA de la fotografía aclarada de Trino. que, como ustedes podrán ver, tiene ojos como de, como de, como de tejón en carretera, ¿me entiendes? Así como que, como que le avientas los faros a un venado en la carretera y como que, como perro espantado y la onda. ¿Estás de acuerdo que esa es como tu fotografía? Que sí se alcanza. Es de esas fotos mal tomadas que no hay flash, entonces se ven los ojos como ciertamente. O al contrario, sí hay como un flash muy lejano que hace que te brillen los ojos, cosa que al parecer te molestó mucho, ¿verdad? Porque, esto no lo hizo la NASA, el mismo Trino, y tú no me dejarás mentir, tú intentaste corregir este problema de tus ojos que parece que... Lo vi en un tutorial. Lo viste en un tutorial. Y vean la estupidez, la estupidez que cometió. Si antes parecía un perro en carretera, ahora parece un muerto viviente, ¿no? Con los ojos ahí como... Sí. Con ese corrector de... Exactamente. Aquí alguien del equipo con enorme certeza me hizo un comentario cuando vieron estas fotos cuando llegaron de la NASA. Me dijeron que Tom Cruise podrá ser Tom Cruise, pero que tú no pareces tú. O sea, que tú ahí te ves muy diferente. Fue un gran comentario. Pero voy a continuar. Así soy, ¿eh? Ahora nos vamos a ir al extremo, al personaje número cuatro que supuestamente es Tom Cruise. Siempre sabemos que los artistas quieren blanquear sus dientes, hermano, eso se sabe. Entonces, también, también, por alguna extraña razón, él también tiene ojos de... que lo están benadeando como conejo lampareado, ¿no? y una sonrisa que... Sí, sí. Y un sombrero. Él llevaba un sombrero. Extrañamente. Correcto. Estoy completamente de acuerdo que es... Eso es de Panamá. Es que es extrañamente. Ahora, voy a mostrar ya la foto aclarada completamente. Lo mejor que se pudo lograr, que la NASA pudo lograr de esta fotografía. ¿De Tom Cruise? Ahí está. Vean ustedes. Se alcanza a ver si hay una gran diferencia, Una gran diferencia. No, no, no. Fantástica. ¿No? Entonces, la original, estarás de acuerdo con Nunca Mentí, que era una porquería de fotografía y ahora sí es. Se encuentra perfectamente, se ve a Guillermo del Toro. Podemos observar a John Landis que señala para los dos lados, un poco confundido, ¿no? Tú, la persona que nunca quisiste nombrar por una razón que... El que se supone que es Tom Cruise. ¿Por qué nunca mencionaste a esta dama? Porque es Nicole Kidman. Es lo que digo. Esa era la onda. Deberías haber inventado que era... Scarlett Johansson, Sandra Bullo. No, es la guía del museo de Houdini. Fuimos al museo. Era el museo de Houdini. Sí. Gran escapista, ¿verdad? Muy bien. Aquí se alcanza a ver un poquito más claro a Tom Cruise. Efectivamente, que Tom Cruise trae sombrero. Voy a hacer una ampliación. ¿Podría poner música así como de Tom Cruise? Ven ustedes. ¿Tú crees que sí es Tom Cruise? Es que estaba filmando entrevista con el vampiro. No. Porque yo digo que nunca se le ha visto a Tom Cruise con sombrero. ¿Cómo no? No, no, no. Nunca usa sombrero porque siempre sale corriendo. ¿No te has fijado en las películas? Siempre sale corriendo, se le va a volar el sombrero, por eso nunca usa sombrero. Entonces, ahí hay un detalle que a mí me extraña, pero estaremos de acuerdo que este personaje que sale en el extremo de la fotografía podría ser... Es Tom Cruise. Es. Tú sigues afirmando que es Tom Cruise. Yo quisiera hacer aquí una rápida... ¿Creen ustedes que levanten la mano quien sí crea que es Tom Cruise? Todos. Todo mundo cree que es Tom Cruise. Pues yo creo que al final de cuentas se afirman dos cosas. Una, que la foto original sí es una porquería. Confiamos y te creemos. Siempre confíen porque nunca dices mentiras, pero no había forma de probarlo que aquí es Tom Cruise. Pero hay un último detalle del cual tú no estás enterado. No. Estuviste en el Museo de la Ilusión, no sé cómo se llama, con una cosa de Houdini, con Sandra Bullock, con Tom Cruise, con John Landis y con figurones del cine internacional reconocidos. La pregunta final que quiero hacer y quiero que respondas enfrente de todo el mundo. ¿Por qué razón, Trino, si estuviste con esas grandes figuras, traías pantalones de borrachito? ¿Me puedes explicar por qué, Trino? Te pusiste por debajo del ombligo el cinturón un pantalón blanco que era tres tallas más largo del que se necesitaba. Son estos. Son los que traigo todavía, hermano. Son los únicos que... Entonces, uno, sí dijiste la verdad, yo también la dije porque era una porquería, pero al final de cuentas, la verdadera incógnita que quedará para algún otro capítulo o alguna otra serie... Yo estaba con un cigarrito. Como cantibus, estoy muy contento, oiga usted, ¿verdad? De estar acá con el señor John Landis, ¿verdad? Con la Sandra Bullock que se parece a Scarlett Johansson, oiga usted. ¿Y por qué se puso mi... Regréseme mi sombrero, señor Tom... Tom Hanks. Digo, Tom Cruise. Diciendo barbarías. Bueno, pues yo creo que esto es suficiente material, maestro, para... Me duele la panza. Pues con esto queda cerrada la investigación, le damos carpetazo al asunto. Y esperamos los comentarios de las personas. De subirme siempre las fotos va a subirme el pantalón. Perdón, así. Para la próxima, un levantón, por favor, como hasta por acá. Como el generalísimo. Con pantalón, pantalón. Pantalón de borrachito. Ahí estás, ahí estás. Vean ustedes, la voy a regresar. Ahí se ve en toda su plenitud como la cintura del señor Trino Camacho está aproximadamente entre 40 y 45 centímetros más abajo de el resto de los que aparecen en la fotografía. Trino, siempre ha sido un verdadero placer conocer tus historias personales. tu pantalón de borrachito. Próximamente, amigos, pantalón de borrachito en todas las tiendas. En Amazon. La segunda temporada de La Última Trinchera ya calienta motores. Y por esa razón tan especial, Trino y Andrés te piden que les mandes un mensaje o un tema para platicar, una consulta, un comentario, una receta o algo que les alegre el día. Escríbeles a hola arroba laultimatrinchera punto com. No olvides poner tu nombre y ser breve, por favor. La Última Trinchera es una producción original de Wondery producido por Oronda Studio. Nuestros hosts son Andrés Bustamante y Trino Camacho. Dirección y fotografía Jorge Saim. Grabación de audio Atlas Sound Rec. Cámara Eduardo Barajas. Primer A de Juan Pablo Medina. Diseño de sonido Juan Víctor Belisario. Música en vivo Hugo Gutiérrez. Música original Rafa Durán. Escenografía colectivo Rémora. Edición de video Hugo Chamorro. Animación Matías Valentín Méndez. Producción Natalie Stein y Jorge Saim. Producción ejecutiva Manuela Walfenzao y Jorge Saim. The Wondery producción Carlota Aparicio. Nuestros productores ejecutivos son Sarah Barrett, Marshall Louis y Jessica Radberg. Música 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 Música